Desde la capital histórica, turística, folclórica y religiosa, Santiago León de Chongos, nuevamente, la gran super banda de guerra, Sonora, Sonora, Chonguina. Desde la capital histórica, turística, folclórica y religiosa, de la gran Nación Huanca, Santiago León de Chongos, con ustedes, la gran super banda de guerra, Sonora, Chonguina. Desde el cielo, derrama tus bendiciones, Señora Mary Menéndez, para tus morenos, N. Yaxa y Daniel Yaxa, y sus maricas, Emily y Daniela Yaxa Menéndez. A paso marcial, así gozamos, a paso triunfal, honorato cabezas, negro mayor, 2016, y marica, Gloria Muñeco. Inocente, pauca, y yaxa y esposa, Graciela Rixen, para los hermanos, Johnny, Luis, Brian, pauca, Rixen. Son los integrantes, de la gran super banda de guerra, Sonora, Chonguina, Víctor, Jacobi, Chávez, Eduardo, Serrón, paucar, Ambroso, Jacobi, Chávez, Ángel, Santana. Y siempre, con la banda de guerra. Sonora, 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 Chonguina. Imponentes, Ángel, Santana, César Fieto, Joven Ángeles, Rodrigo Cacha, Lucio Coronación. Edithio Rivera Roberto Maita Alberto Artica Sonora Chonguina Jorge Serrón Leofre Desfila Rommel Reyes Ángelo Ruti Y Tomás de Ramos Desde la capital histórica, turística, folclórica y religiosa Santiago León de Chongos Nuevamente La gran super banda de guerra Sonora Sonora Chonguina Y para el mayor instructor Antonio Pauca Villacha Y Marica Soledad Valentín Vinca Poma Eitos Marco Antonio Y percán Antonio Pauca Y para Pedro Pérez Y la tía María Pauca Así René Vera Negro mayor del barrio Norte 2018 2018 Y Marica Inés Nestares Porras Elija Y Marica Panesar Noris Norte Enés Norte Elija La tía Enés Norte Y para todo el Perú Desde la Villa y Pizarra De Santiago de León De Chungos ¡Eso! ¡Achachay! ¡Fuertecita! ¡A gozar! ¡Y clamando en ID Studio! ¡Raúl Cano! ¡Así! ¡Recordando al señor Gregorio Yauridinka! ¡Que en paz descanse! ¡Y de Dios goce! ¡Negro Mayor! ¡1985! ¡Como lo recordamos! ¡Amor! ¡Como lo recordamos! ¡Como lo recordamos! ¡A ver! ¡Grande! ¡Amor! 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 Es de la gran super banda de guerra, Sonora Chonguina. Desde la primera iglesia del Valle del Mantaro, Villa Copón. Para todo el Perú, toda su fuerza musical. Octa campeones en los desfiles, Santiago León de Chongos, Chupuro, Huamancaca Chico. 3 de diciembre, Agua, eso. ¡Siempre por el barrio Centro Unión Chupuro! Reddy, Juica, Ñaña e Icos, Jordan y Jair Juica. Así, así, con Don Fredo, Juica, Ñaña y Jenny Arancivia Pérez. Para su hija, Angelis Sánchez Arancivia. La gran super banda de guerra, Sonora Chonguina. Fuentecita, Fuentecita, Fuentecita. ¡Eso! Y grabando para Idea Estudio y Katie Producciones, Raúl Cano, Brancito Quispe. Y nos vamos a la Ciudad Histórica de Chupaca. Así baila, así goza, Ana, Ñaña, López, Eijo, José Juica, Ñaña. Desde la Tierra Milenaria, Santiago León de Chongos. Señoras y señores, la gran super banda de guerra, Sonora Chonguina. Con su director, Emilio Rivera Faucar. Y grabando para Katie Producciones, Eirea Estudio. Y con mucho aprecio, para Franco, Román, Juica y esposa, Elizabeth Santos Roque. Y sus lindas hijas, Mayri y Cristi Román Santos. Siempre por la agrupación de morenos, Señor de la Caña, Residentes en Lima. Y con aprecio, para la familia Santos Roque. Para los hermanos, Raúl, Graciela, Aida, Betty, Ana y Gisela. Siempre por la capital Lima. Es la gran super banda de guerra, Sonora Chonguina. Así, eso, a gozar, una vueltecita, otra vueltecita, eso. Esta es tu inspiración musical, Benigno, Mendoza y Aulín. Así, sin llorar, sin llorar, esto. Así, así, esto. La gran super banda de guerra, Sonora, Sonora, Sonora Chonguina. Para los amigos, John González Vilca, y Carlos Zulca Quispe. Eso. KT Producciones, Idea Estudio. Rancito Quispe, Raulito Cano. Imponentes, Auténticos y Majestuosos. Rancito Quispe, Raulito Cano. 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 Una gran fuerza milenaria Con sus auténticos sonidos La gran super banda de guerra Sonora chonguina Para Idea Studio y KD Producciones Es la tigna de Angelo Ruti ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y nos vamos a Chupuro Riverino Cuicañaña ¡Eso! ¡Eso! Gloria Cuicañaña Mariela Moisés Y Jonathan Carhuancho Cuica ¡Eso! Es la gran super banda de guerra Sonora chonguina ¡Achanchay! 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 La gran super banda de guerra ¡Fantada de guerra! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡A paso marcial! ¡A paso imponente! ¡Con toda su majestuosidad musical! ¡La gran superbanda de guerra! ¡Sonora Chonguina! ¡Con la dirección musical! ¡De Nillo Rivera Faucar! ¡Y con cariño! ¡Para José Huayta Huayca y esposa! ¡Lisbete Vera Gutiérrez Seico! ¡Tiago Huayta Vera! ¡Y saludamos a Jesús Vinchestueros! ¡Negro Mayor del Barrio Sur 2018! ¡Y su marica! ¡Ay de Vera Balvin! ¡Y su marica! ¡Y su marica! ¡Ay de Vera Gutiérrez Seico! ¡Sein culturel y su marica! ¡Y su marica! ¡Y su marica! Milenaria, Santiago León de Chongos, Super Banda de Guerra, Sonora Chonguina. Milenaria, Santiago León de Chongos, Super Banda de Guerra, Sonora Chonguina. Sonora Chonguina, Sonora Chonguina. Elida Maita, La Chupurina de Oro. Somos la sonora chonguina, porque me tienes envidia. Somos la sonora chonguina, porque me tienes envidia. Porque sacamos nuevos temas, por eso me tienes envidia. Porque sacamos nuevos temas, por eso me tienes envidia. Porque sacamos nuevos temas, por eso me tienes envidia. Porque sacamos nuevos temas, por eso me tienes envidia. Chomero Ochoa, Cabezas y Esposa, Vanessa Seras. Y su engreído, Samiro Ochoa Seras. Jesús Maita y Alicia Baca. Edwin Maita, Mili Maita, Soledad Maita y Jair Vera Maita. Gózate conmigo en la morenada. Bailando morenos hasta el próximo año. Gózate conmigo en la morenada. Bailando morenos hasta el próximo año. Gózate conmigo en la morenada. Bailando conmigo hasta el próximo año. Gózate conmigo en la morenada. La chupurina de oro. Elida Baita. A mi me gusta el amor de nada. A mi me gusta el amor de nada. Por su zombita y su pañuelo. Por su zombita y su plumaje. A mi me gusta el amor de nada. A mi me gusta el amor de nada. Por su pañuelo y su zombita. Por su sombrero y su plumaje. En chongos bajo. Edwin Valentín y Daría Trucios. Y Mamerto Valentín. ¡Eso! Marren y Casaño Guamán en Lima. ¡Vamos! 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 Desde la primera iglesia del Valle del Vantaro! Villacopón, Super Banda de Guerra, Sonora Chombina,... Adelie Villegas Patilla E hijos Gatiel Steve Y Taller Kalef Rivera Villegas Eso Edison Davila Cerrón Y Señora Angélica Eso Así Y por el Barrio Norte Víctor Pau Cariabri Y Señora Noli Lafati Y Señora La Gran Super Banda de Guerra Sonora Chonguina Imponentes En los escenarios Auténticos y originales La Gran Super Banda de Guerra Con sus melodías Y esta gran fuerza musical La gran super banda de guerra Sonora Chonguina En la dirección musical Emilio Rivera Paukar Para KT Producciones Eidea Studio Jacinto Balvin Eicos, Jesús y Rafael Balvin ¡Eso! Obillo Reyes Solano y Esposa Vilma Salvatierra Pariona Eicos, Rome, Chomari Y Rosalud Reyes Salvatierra Ercillo Rojas y Señora Rocío Reyes Salvatierra Y su pequeño Liam Jordan Rojas ¡Eso! ¡Eso! Esta es La esencia El sentimiento Y toda la fuerza musical De la gran super banda de guerra Sonora Chonguina Con aprecio Para el Moreno Mayor 2018 Joel Rojas Y esposa En la luz Y con cariño Para Jenny Balvin Medina Monero And la luz Vengan En la luz Y en la luz En la luz De la luz Y en 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 la luz El sentimiento Para los Morenos 2018 de la institución Papá Centro, Morenos de Calidad, Hilder Matos Lara, Elvis Mendoza Barbosa, Rubén Torre, Leonardo Quispe Neira, Héctor Ávila Castañeda, Jesús Aliaga Lara. ¡Con cariño para el padrino, Leonel Chukiranki Besuna! ¡Eso! ¿Qué tal sentimiento? ¡Vamos, Jorge Serrón! ¡Diófanes Vila! ¡Romen Reyes! ¡Ángelo Ruti! ¡Tomás de Ramos! ¡Sonora Chonguina! ¡Grabando! 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 The Candy Producciones, Idea Estudio. The Candy Producciones, Idea Estudio, está presentando a la gran superbanda de guerra, Sonora Chonguina. Octacampeones en los grandes desfiles, de Santiago León de Chongos, Chupuro, Huamancaca Chico, 3 de Diciembre, Agua. Octacampeones en los grandes desfiles, de Santiago León de Chongoina. Octacampeones en los grandes desfiles, de Santiago León de Chongoina. Octacampeones en los grandes desfiles, de Santiago León de Chongoina. Y la señora María Leaga de Icos, Jeremy y Junior. Eso. 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 ¡Gracias! ¡La gran super banda de guerra! ¡Zonora Chonguina! ¡Esto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Desde La Villa y Pizarro de Santiago León de Chongos! ¡Los únicos representantes de esta fuerza musical! ¡Imponentes! ¡Gracias! ¡Con calidad musical! ¡Gracias! 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 y André Stalin Prieto Rosales. Una producción general de KD Producciones e IDEA Estudio, al rescate de nuestras costumbres y tradiciones. ¡Vamos Don Edilio Rivera Paukar! ¡En la dirección musical! ¡Eso! ¡Sonora! ¡Sonora chunguina! ¡Suscríbete al canal!